Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y como saben, este año tenemos un reto que se llama 9 meses, 9 libros en la agenda de retos financieros del Pequeño Cerdo Capitalista y les queremos contar de qué se trata y por qué les va a ayudar muchísimo en sus finanzas o negocio. ¡Quédense! Es muy chistoso, pero la mayor parte de la gente que me conoce sabe que yo todo lo quiero resolver a librazos. Si tienes algún tipo de problema con tu negocio, con tus finanzas, incluso de paciencia, normalmente yo siempre voy a recomendar algún libro que tenga que ver con eso y esto es muy simple. Hay muchas personas que a lo mejor ya pasaron por las situaciones que tú pasaste o que están a donde tú quieres llegar que te pueden acortar el camino porque ellos ya escribieron un libro de su experiencia. Entonces, por eso para mí leer es una de las habilidades más importantes que tienes que tener o uno de los hábitos más importantes para realmente ser exitoso con tus finanzas, con tu negocio, con tu carrera, con cualquier cosa que quieras hacer. Por esa razón, creamos el reto 9 meses, 9 libros, que se trata de que escojas un libro a partir de abril, que es el mes donde es el Día Mundial del Libro, y de ahí en adelante, todos los meses del año, los siguientes 9 meses del año, leas por lo menos un libro de preferencia que tenga que ver con negocios y finanzas. Sí, está muy bien que lean también literatura, pero digamos que esos pueden ser adicionales al reto. Pero pues obviamente a lo mejor ustedes no tienen claros cuántos libros de finanzas o de negocios puede haber o cuáles les pueden servir para sus casos. Entonces, por eso hoy les trajimos una pequeña selección. De todos modos, como bien saben, tenemos una lista de reproducción que pueden ver acá arriba, donde también recomendamos diferentes libros de negocios, finanzas, biografías de emprendedores, que también les pueden gustar. El primer libro es Deja tu huella, de Alisa Leach. Para este le damos las gracias especialmente a Jules, que fue quien se aventó el mayor clavado, pero ha sido un libro que creo que puede ser muy útil para cualquier persona que quiera cambiar de carrera o meterle turbo a la suya. Se trata de la historia de una chica que estuvo estudiando medicina, pero se dio cuenta que esa no era su vocación. Sus papás ya le habían pagado la carrera, obviamente fue un súper trauma en la familia que se cambiara, pero ella la verdad es que estaba apasionadísima del tema de moda. Entonces, ella decidió que iba a empezar a trabajar en una empresa de moda. Pero, ¿cómo hacerlo si ella no tenía, digamos, que ningún estudio relacionado con eso, no tenía contactos, no tenía nada para entrar a esa carrera? Ella lo que empezó a hacer fue, pidió un trabajo como telefonista en el área comercial de una revista de moda, o sea, como que la puerta trasera de la puerta trasera de la puerta trasera y así se fue metiendo poquito a poquito. Entonces, de alguna forma las lecciones de este libro son un poco contraintuitivas porque muchas veces creemos que para llegar a tener la carrera que queremos forzosamente es un tema de contactos o que tenemos que seguir un cierto patrón, pero siempre puedes encontrar maneras profesionales, que es lo que tiene este libro, de dejar tu huella y de tener el trabajo de tus sueños. De hecho, también cuenta una anécdota de una chica que era muy amiga suya que conoció por Twitter y cuando ella estaba buscando un asistente, esta persona se postuló para el trabajo, pero nunca le dijo que era como su misma cuata de Twitter y cuando ya la había contratado fue cuando se dio cuenta. Esto a ella le gustó mucho porque de alguna manera no mezcló la parte personal o de amistad con la parte profesional y ahí dio prueba de que era una persona que realmente tenía una ética laboral súper sólida y eso le dio puntos extra. Entonces, muchas veces la sabiduría convencional no nos lleva a donde queremos, así que un libro como este te puede ayudar a crecer muchísimo tu carrera. El segundo libro que les quiero recomendar es uno que yo estoy leyendo en este momento que se llama La historia de Airbnb. Si ustedes han viajado y se han quedado en la casa de alguien utilizando este servicio, pues probablemente crean que es algo ya muy estructurado, que lo fundaron ingenieros súper técnicos, clavados, etc. Pero la sorpresa de este libro es que la fundaron tres amigos, uno sí era ingeniero, pero los otros dos eran graduados de la Escuela de Artes. Habían estudiado diseño, no tenían absolutamente nada que ver con computadoras o no exactamente en la parte más tecnológica, más que el que sí era pues ingeniero. Y ellos se les ocurrió esta idea por una cosa muy simple. En San Francisco iba a haber un evento muy importante de diseño y no había hoteles ni nada para quedarse. Y ellos tenían mucha urgencia de pagar la renta porque se les había ido el rumi. Entonces decidieron rentar camas inflables, por eso se llamaba Air Bed and Breakfast, porque también daban desayuno, y anunciar su propuesta en blogs de diseño. De esta cosa un poquito más inocente, menos terminada, pues fue creciendo la idea y los fundadores pasaron por muchas peripecias para siquiera conseguir a su primer inversionista. De hecho, los batearon siete. Siete que ni siquiera una promesa, un cheque pequeño, absolutamente nada, pero ellos siguieron persistiendo. De hecho, tuvieron que superar obstáculos como vivir únicamente de cereal, ya ni siquiera sin leche porque no tenían ni con qué pagarla, pero al creer en su idea y tener un ideal, pues construyeron este negocio que vale miles de millones de dólares actualmente. El siguiente libro que les quiero recomendar es Clockwork de Mike Michalowicz. Mike ya ha estado en el canal y yo reseñé La Ganancia es Primero, un libro al que también le escribí el prólogo, pero este libro, el anterior era sobre finanzas para emprendedores, y este es sobre cómo hacer muy eficiente tu negocio y cómo hacer que tus empleados de verdad se vuelquen hacia tu negocio, lo trabajen como si fuera incluso de ellos. Entonces, si ustedes quieren dejar de jalarse los pelos porque siempre están apagando fuegos, este es un libro muy adecuado para ustedes. El cuarto libro que les quiero recomendar para nueve meses, nueve libros, el reto de pequeño cerdo capitalista de lectura de libros de finanzas e inversiones, es el fraude del siglo. Lo escribieron dos periodistas del Wall Street Journal. Se trata del caso de un chico graduado de Wharton, que convenció al primer ministro malayo de crear un fondo de inversión de más de 10 mil millones de dólares, con el que supuestamente iban a hacer grandes cosas y desarrollo, metieron a los bancos internacionales ahí mil cosas, y hasta en realidad se lo estaba gastando en parrandas, en invitarle a la cena a celebrities, en invitar a playmates a diferentes eventos e incluso lo utilizó para financiar la película El Lobo de Wall Street. Entonces, si quieren enterarse del chisme completo, lean este libro. El quinto libro que les puedo sugerir para el reto nueve meses, nueve libros es la guía de negociación de la Harvard Business Review. Este libro yo creo que si ustedes tienen que hacer cualquier tipo de acuerdo con proveedores, con clientes, incluso con otras áreas y trabajan en una empresa, les puede servir muchísimo. Tiene como toda esta idea de cómo hacemos que una negociación sea exitosa, desde cómo nos preparamos, cómo la planteamos y sobre todo, cuáles son las expectativas tanto nuestras como de la otra parte. Y obviamente también cuando definitivamente es mejor no tener la negociación que tener un mal acuerdo. A mí me ha servido muchísimo, entonces se los recomiendo. Yo lo compré en ebook, entonces supongo que está en todas las plataformas, pero yo lo tengo en Kindle. Y seguramente pues también lo pueden comprar en papel a través de Amazon. Sexta recomendación, The Startup Checklist de David S. Rose. A David S. Rose lo tuvimos hace poquito en nuestro canal, hablándonos de cómo funciona la inversión ángel. Es decir, cuando tú tienes una startup que puede crecer mucho, cómo consigues a los inversionistas de la primera etapa que puedan confiar en ti y te den financiamiento para empezar. Entonces, este libro de alguna manera tiene otro enfoque y es si tú estás construyendo una empresa que quieras que crezca, que escale, que tenga inversión, ¿cuáles son como estos 25 pasos que tendrías que estar siguiendo para realmente conseguirlo? Entonces, creo que es una guía muy clara. Hay algunas cosas que están más enfocadas al sistema legal de Estados Unidos, pero hay muchas startups mexicanas que también tienen filiales en Estados Unidos o que hacen como toda esta parte legal en Estados Unidos porque es más flexible la parte para recibir inversionistas o porque piensan abrir una sucursal en ese lado. Entonces, quitando eso, todo lo demás, estés aquí o estés allá, puede ser muy útil. Así que si están pensando en un negocio de alto crecimiento y alto impacto, este puede ser su libro. Para el séptimo, como no podían faltar, les quería recomendar uno que yo estoy escuchando. Es un audiolibro y es Principles de Ray Dalio. Este hombre creó uno de los fondos de inversión más grandes en todo el mundo y algo muy interesante es justamente que es alguien que logró hacerlo porque es muy estructurado, porque tiene una serie de principios con los que rige su vida y su compañía y realmente es una persona que tiene, yo creo que la piel súper dura porque le encanta el feedback hasta en cierto grado un poquito brutal, o sea, es como brutalmente honesto, porque realmente cree que solamente si aceptamos la verdad podemos seguir mejorando. Hay como varias partes de este libro, hay algunos temas que tienen que ver más con su vida personal y hay otros que tienen que ver con sus principios y otros con cómo aplica esos principios a las inversiones, pero en todo caso creo que te ayuda a tener un entendimiento muy bueno de cómo se mueven los mercados, qué le afecta a qué, en qué cosas nos tenemos que fijar. De hecho, tiene un video buenísimo sobre cómo la deuda, el crecimiento, la inflación están relacionados y cómo todo eso nos puede ayudar a entender cómo se va a mover la economía. Así que, recomendadísimo. Si no tienen tiempo, justamente el audiolibro es una gran opción para que cuando vayan en el tráfico, cuando estén haciendo ejercicio, paseando al perro, lo que sea, avancen con sus lecturas. El octavo libro, pues es medio un cebollazo, pero la verdad es que sí se los recomendamos para su propio beneficio, que es el libro de finanzas del pequeño cerdo capitalista. Este libro básicamente te enseña todo lo que no aprendiste en tu casa y en la escuela sobre cómo debes manejar el dinero para que deje de ser un obstáculo en tus metas y pues que también dejes de sufrir cada fin de mes, cada fin de quincena y realmente puedas empezar a generar más. El libro tiene diferentes capítulos. Empieza desde una parte donde te explica cuáles son como los principales prejuicios que tenemos en torno al dinero y por qué nos meten el pie y cómo los podemos modificar. Después se clava mucho en tus metas. Ya después de entender esa parte, sí vamos a la parte de presupuesto, de crédito, inversiones, seguros. Entonces realmente creo que es una guía de supervivencia para las finanzas de cualquier persona. Y si hayas estudiado esa carrera o no la hayas estudiado, creo que esto te puede ayudar muchísimo, porque es cómo aplicas esto a tu vida y cómo entiendes cosas que a lo mejor de repente crees o que no son importantes o como se oyen tan técnicas, de plano le sacas la vuelta. Entonces les recomiendo mucho que lean Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones también, que esa sería mi novena recomendación, que ya sería digamos la continuación de Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas. Este libro trata exclusivamente sobre cómo poner a trabajar nuestro dinero. Empieza desde qué son y qué no son las inversiones, cómo haces una estrategia de inversión que funcione para tus metas. Después ya empiezas a conocer todos los diferentes instrumentos de inversión, metales, bolsa, bienes raíces, negocios, el sector inmobiliario. Pues creo que muchos de repente tienen ciertas ideas de que eso siempre deja, siempre sube. Bueno, aquí vas a aprender cómo lo puedes analizar. Y de hecho tiene algo que es importante, que muchas veces se lo saltan. Tiene un anexo en la parte de atrás, donde si quieres profundizar en los primeros temas, lo puedes hacer de una forma un poquito más clavada. Y también tiene un glosario ink. Entonces en este glosario ink, puedes ver qué significan ciertas palabrejas, que luego en las definiciones normales no entendemos. Entonces si quieres poner tu dinero a trabajar, este es el libro indicado. ¿Qué les parecieron nuestras recomendaciones para el reto? Nueve meses, nueve libros. Pongan en el área de recomendaciones con cuál de estos libros van a empezar o si van a elegir otro de finanzas o negocios. Y cuéntenos en redes sociales usando el hashtag nueve meses, nueve libros. ¿Cómo van? Yo los veo aquí la próxima semana y les mando un gran beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!